La estrategia Compression Medellín es una estrategia que nace en el 2020 gracias a la gestora social Diana Osorio. Es una gran oportunidad para los emprendedores de la ciudad porque es apoyar el talento local. Es una estrategia maravillosa que ha tenido una aceptación muy bonita en la ciudad y por supuesto acá en el stand de Colombia Moda están felices nuestros emprendimientos porque es un espacio maravilloso para ellos, para poder darse a conocer y la alcaldía les regala este espacio para poder promocionar sus productos. Entonces además de que ellos dan a conocer sus productos seguimos con el tema de reactivación económica para estos pequeños emprendedores. Algunos consejos para esos emprendedores que apenas están iniciando, que le tienen miedo al mercado, que saben que no es fácil, que simplemente en el primer paso en falso dicen no, esto de emprender es muy difícil. Pues la idea es que se arriesguen, que la alcaldía les acompañe muchos procesos a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, entonces nada, pierdan el miedo, arriesguen con toda, planeen sus días para que puedan sacar adelante esos emprendimientos que tanto quieren. Mi nombre es Valentina Pérez Díaz, soy la fundadora de Beulia, una marca que cree en la versatilidad, en la transformación de las prendas y la sostenibilidad. Realizamos prendas Beat Wear con una finalidad, con una doble connotación, para usarlas en tu día a día e ir a la playa. Síguenos en Instagram como beulia-col. Mis accesorios están inspirados en el campo, ya que yo vengo de allá, crecí con una familia agricultora, entonces mi inspiración para los accesorios es como todo ese proceso de la agricultura que me tocó vivir. Éramos agricultores que cultivamos café, mora y flores, entonces desde ahí viene mi inspiración. Como tal estoy apoyado por este programa que es hecho en Medellín. Contamos con una página de Merkle Place, donde podemos exhibir nuestros accesorios, podemos realizar ventas virtuales. Ese es como tal el apoyo que nos está brindando la alcaldía. Como tal este apoyo que nos está brindando viniendo a Colombia Moda, creo que es una plataforma súper importante para impulsar nuestra marca.